Hola amigos de Yucarnales, hoy me encuentro en un nuevo podcast, hoy tengo un gran invitado, con una gran carrera, que ya quería tener en el podcast, pero pues la agenda es amplia y saturada, un gran personaje que la verdad hemos visto en redes sociales, que ha tenido una aceptación hacia la gente muy muy grande. Hoy, el día de hoy tenemos a la tía Chayo. Eso hijo, guay, gracias, gracias, qué lindo, gracias por la invitación, gracias por la presentación y por el vasito de agua. Porque la tía Chayo es fitness, no quiere tomar coca. Nada hijo, no tomo eso, lastima tu estómago, nada más. Estás empezando el año con dieta. Yo no, de por sí ya lo estoy dejando, cosas que dañan el cuerpo ya lo estoy dejando. Ya. No, yo soy más natural, horchata, jamaica, una limonada, algo así que me hubiese ofrecido, a lo agarro. A lo agarro. Bueno, para la próxima sabemos, ¿no? Para el próximo podcast ya sabemos. Ándale, para la próxima ya sabes, eso y unos panuchitos, unos salbutitos. Aparte que estamos aquí donde se generan los mejores panuchos, dicen. Más que sí, que es la tierra del panucho, dicen. Ah, la capital del panucho, dicen. Eso dicen. Bueno, yo no sé, si lo he visto, si lo he comido. Tremendo panucho, parece pizza. Sí. Oye, tía, para la gente que no ubica quién eres aún, bueno, pues a pesar de que pues mucha gente ya te ve, puedes comentarnos quién es la tía Chayo y qué es lo que hace en redes sociales y su vida día con día. Claro, yo soy Rosario Barón Chan. Ese es mi nombre completo, que casi nadie lo sabe. Y lo que pasa es que todas mis vecinas me dicen Chayo. Entonces me empezó a decir tía Chayo y así ya soy la tía Chayo de todos, del que quiera. Aquí no se le obliga a nadie, ¿verdad? Y como tú bien dices, hay gente que sí te conoce, hay gente que no te conoce. Y pues yo ando allá en las redes sociales, ¿verdad? Y yo un día agarró a mi hija, me empezó a grabar cosas que yo hacía, cómo platicaba con mis vecinas, cómo me llevo con ellas, con Mosita, que es mi vecina, la de al lado. Este, con mis vecinas con las que no me llevo tan bien. Y todas las situaciones que pasan en casa y pues eso se hizo muy popular, ¿verdad? Y gracias a la aceptación del público, gracias a la gente, pues ahí seguimos haciendo muchas cosas y tratando también de hacer cosas nuevas, de hacer ahora. Así que, como dicen por ahí y aunque les cueste decirlo, soy creadora de contenido. Eso es todo. Ahí está. Sí, porque hay mucho debate en eso de crear contenido, influencer, qué es lo que tú, youtuber. Yo soy lo que la gente quiere que yo sea. Pues sí. Sí que es actriz de teatro, soy actriz de teatro. Es youtuber, soy youtuber. Si es tiktoker, soy tiktoker. Es creadora de contenido, soy creadora de contenido. ¿Quién dijo que no? ¿Quién? ¿Dónde está la ley que saquen la biblia del internet para que me digan dónde dice que no se puede? Claro que se puede. Es como Barbie. Barbie, ¿qué te enseña? Tú puedes ser lo que quieras ser. Es lo mismo. Acá tú vas a ser lo que tú quieras ser mientras lo hagas bien y la gente disfrute de tu trabajo. Mira, ellos son los que van a decir esta sí, esta no. Al final de cuentas, no nacimos tampoco para gustarle a todo el mundo. Así es. Yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta lo que yo hago. También no lo veas. Ay, mira, en el internet hay, pero mira, de arroz, de mole, de pozole, de verde, de amarillo, de azul, de todos los colores. Tú puedes buscar lo que a ti te gusta y ver lo que no te gusta. Oye, tía, ¿y por dónde? Ver lo que te gusta y dejar de ver lo que no te gusta. Claro. Tía, ¿de dónde eres? ¿Por qué rumbos andas? ¿De dónde nace la tía Chayo? Yo soy de Mérida porque mucha gente pregunta, ¿de qué pueblo eres? No, mi mamá es de un pueblo que se llama Tecat, allá por Mocochá. Es una hacienda, más bien, que pertenece a Mocochá, que a su vez pertenecen a Concal, ¿sí? Es de por allá. Pero, este, yo crecí aquí en Mérida. Yo sé, yo obviamente me siento orgullosamente yucateca. Y pues yo vivo allá por el rumbo del porvenir. Ah, por el porvenir. Es una colonia fina y elegante muy parecida a esta, ¿dónde estamos? Oye, tía, veo que tu manera de ser es la que ha, la verdad, resaltado mucho con la gente. Le ha gustado, tenía muy buena aceptación. Me encanta ver tus videos. Esa manera de ser, ¿dónde se da? ¿Quién la traes? ¿Y la tía, la abuelita? Cuéntanos un poco de eso. Ah, yo creo que la esencia de la tía Chayo es de, definitivamente, son tres mujeres muy importantes en la vida de mi sobrino Felipe Silva, que es el que está detrás de todo este rollo. Claro. Es el, ahora sí que el que nos representa, el que tiene el alma, ¿no? Claro. De este personaje. Y pues bueno, él se inspiró en tres mujeres muy importantes de su vida, que son sus abuelas y su mamá. Su abuela y su mamá. Ellas, ellas actualmente todavía viven. No, ya se pasaron a mejor vida. Ya, y ellas eran, tenían esa manera de cómo ser. Totalmente, mujeres generosas, mujeres bicharacheras, mujeres alegres, mujeres, como muchas yucatecas, ¿no? Como muchas yucatecas son, que están, ahora sí que, pues, entregadas a su familia, pero disfrutaban la vida. No eran personas envidiosas, al contrario, eran muy generosas, eran nada, pero para nada materialistas. Son mujeres que vivieron en la lucha de salir adelante, en sacar adelante a su familia, en llevarse con todo el mundo, en ayudar a todo el mundo, en entender, en extender la mano a quien lo necesitaba. Entonces, todo eso creo que compone muchos sentimientos que yo tengo como tía Chayo. Claro. Que compone muchas experiencias y muchos matices que yo le puedo ofrecer al público. Y eso es lo que le ha gustado a la gente. Porque la gente me ve y luego dice, ay, tía Chayo, es que te pareces a mi mamá. Se identifican. Te pareces a mi abuela. Sabes que mi tía es como tú. Sabes que, tía Chayo, mi vecina es igualita a ti. Sabes que tengo un amigo, o si no, de repente, sabes que yo soy tú. Yo soy tú, me empiezo a decir. Porque es la esencia realmente de la mujer yucateca, ¿no? De la ama de casa, de la mamá, de la abuela, de la vecina, de la tía. Que, pues, gracias a todo este corazón que se le pone al personaje, pues creo que es lo que hace que llegue al público, ¿no? Y lo que les ha gustado. Oye, tía, ¿y cómo es, este, dónde inicias tu carrera? ¿Cómo inicia la tía Chayo ya enfrente de un escenario, en cámaras? ¿Desde dónde? ¿Cómo puedes comentar cómo inicia esa carrera de la tía Chayo? Bueno, yo este año, hijo, tía Chayo, este año va a cumplir tres años. ¿Tres años? Tres años. Y mi hija Felicia ya tiene como sus diez años que está en el teatro. ¿No? Que está en el teatro, que está en la televisión, que ha hecho muchas cosas, ¿sí? Junto con mi sobrino Felipe Silva. Felipe Silva es el que está detrás de todo eso y el que ha inculcado y el que ha llevado por una carrera a Felicia y a la tía Chayo. Cuéntanos un poco al respecto. Este chiquito pues empezó hace muchos años ya como, yo calculo, porque la verdad no sabe ni él, ni yo, ni a mí, no nos gusta llevar la cuenta, pero calculo que son como doce años. Doce. Y cuando de repente pues empezó a gustarle de nueva cuenta el teatro y gracias a que él maquillaba, ¿no? Maquillaba, ahora vive de lo que yo gano. En ese entonces maquillaba y maquillaba para sociales, para teatro, para eventos, para muchas cosas. Body paint, face art, art effects, todo lo que era. Trabajó en muchas producciones de cine, de tele, aquí en Mérida y en el interior de la República, ¿no? En Nación de México, en Querétaro, daba clases en una escuela allá en Querétaro, muchos años estuvo dando clases allá. Ok. Y bueno, eso hizo que en algún punto esto lo llevara al teatro, ¿no? Y el teatro pues, él ya lo había experimentado cuando estaba en la secundaria, cuando era un chiquito. Ok. Pero pues no, no pasamos esa, esa, esa parte, porque muchos dicen, ay, llevo 38 años de carrera, desde que salí de, 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 de árbol número 3 en el kinder. Cierto. Y cada vez el chiquito, pues sí, hizo teatro en la secundaria con el maestro Pastor Góngora, un, un maestro de teatro que se dedica, es el, creo que es uno de los grandes mimos que, que hay ahora en Yucatán, tiene una carrera muy bonita, un saludo para él. Y bueno, él hizo teatro con él, la primera vez. Pero pasan los años, la situación, la vida te va llevando por otro lado, y ese chiquito fue que entró en lo del maquillaje, y el maquillaje lo llevó a hacer en el teatro. Y el teatro lo llevó a conocer a figuras como Lili Herrera, como Patty Manzanilla, que son dos personas muy importantes en la vida de ese chiquito, que lo fueron conectando en muchas situaciones, tanto en la televisión, como en los, en los, en los teatros, en los eventos. Y Lili Herrera un día le dice, oye, ven acá están buscando quien maquille en un programa que se llamaba El Tenejón de Pisculín. Ah. Ahí con los Manolo de Río, que también le mandamos un beso. Y ese chiquito entró, así a maquillar, y de repente, pues, hay gente que, pues, no se le da la, la, la responsabilidad, ¿verdad? Y ese chiquito, pues, estaba allá, y, y como no sabía decir que no, él decía, ah, lo haces, sí, ah, lo haces, ay, se puso a hacer, y fue que empezó a hacer tele, y junto con Don Manolo hizo teatro, hizo muchas cosas, sí, pero pues la vida es cambiante, no siempre vas a estar allá. Él le tiene mucho agradecimiento a Don Manolo, siempre se lo va a tener. Entonces, de allá conoce a Cuchicuchi. Ah, algo. Y Cuchicuchi ahí está, se lo lleva a maquillar el teatro y todo, que también él está muy agradecido con Cuchicuchi, porque Cuchicuchi es su madrina de Felicia. Ah, ok. Porque Felicia nace en el teatro con Cuchicuchi. Entonces, de allá, este, pues, Felipe tiene mucha admiración por la bruja Cuchicuchi, mucho cariño, ¿no? Es, el agradecimiento siempre, siempre está, ¿no? A las personas que te dan las oportunidades. Pero, al final de cuentas, llega un momento que a todos nos tambaleó, que fue la pandemia. Sí. Y como herramientas que uno tiene que buscar para salir adelante, pues, pues, desaparece todo, desaparece el teatro, los shows, todo. Y, este, porque en el transcurso del teatro y de los shows, y del, perdón, en el transcurso del teatro y de la pandemia, del teatro con Cuchicuchi y la pandemia, habían formado mi sobrino con el personaje de Felicia, este, una dupla muy bonita con la tía Kuki, que es su patrona de David Barrera, que es una persona que Felipe quiere muchísimo. que es su hermano, que ha, que han tenido muchas aventuras y muchas cosas juntos, y juntos precisamente habían tenido un, un contenido muy popular de internet, que se llamaba La Noche es Nuestra, que fue un programa que se transmitió en streaming, que me atrevo a decirlo porque, porque lo, lo sabemos entre, entre nosotros. Fue uno de los primeros, sino que el primero, de los que se hicieron. Porque en ese entonces nadie lo hacía. Mi sobrino Felipe lo vio una vez que fue a Monterrey, y por unos amigos, estuvo en un contenido que hacía Poncho de Nigris. Ok. Entonces le gustó mucho, y vio que Poncho tenía así, tres mil views en un programa, ¿no?, en, en el Facebook, y viene y le dice a David Barrera, dale chiquito, vamos a hacerlo. Ahí está el otro chiquito, Alex, de, de un contenido que se llamaba Hey Bloggers, y dale chiquito, vamos a hacer lo que no sé qué, y se empieza a hacer La Noche es Nuestra. Madre de Dios, un, una locura. Una locura. Y de ahí empezaron a salir treinta mil quinientos con programas. Sí. Como todo, que está bien, todos tienen sus derechos. No lo digo, no lo digo porque haya sido algo malo, al contrario, fue algo muy bueno porque la gente le gustaba mucho lo que hacíamos, lo que hacía este chiquito más bien, junto con Felicia y la tía Kuki. Sí, entonces, pues después de eso, viene la pandemia, viene la pandemia y pues se acaba todo, se acaba el programa, se acaba, que, que el programa ya había empezado como que a tambalear por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, perdón, por cuestiones de que no había dónde hacerlo, de que tú sabes que es una inversión muy grande también. De que el trabajo pues había y que, y que veías por acá a Kuki y a Felicia y que la veías por allá y las veías por acá y ya estaban haciendo teatro juntas y ya estaban haciendo muchas cosas, ¿no? Pero la pandemia creo que fue un, un reinicio, un reinicio para mucha gente. De reinventarse, reinventarse. Reinventarse. Y para mucha gente también fue algo tormentoso, ¿no? Algo difícil. Sí. Para el propio Felipe fue algo difícil también. Entonces, eh, en esta, en este lapso, donde él ya casi prácticamente quería tirar la toalla. Él dijo, ya, ya voy a seguir vendiendo comida, eso me está yendo muy bien, porque se puso a vender sabuchón con mitos. En el, porque fue otro, otro sector que todos sabrían. Claro, es que él no se queda sin trabajar. Es que lo que no entiende la gente, que él no tiene miedo. Él, él viene de una familia que le enseñó a ganarse el dinero trabajando. Si no hay tía Chayo, si no hay Felicia, de lo que sea, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, el chiquito se puso a trabajar y de repente, pues la cosquita estaba allá, ¿no? Y de repente hace, empieza a hacer el contenido otra vez, ¿no? De manera individual, que ya venía tiempo haciéndolo. Claro. Ya venía con tiempo de hacerlo, pero no tan, no tan, no tan exacto, ni tan continuo, ni con tanta dedicación como lo empezó a hacer a partir de que surge este video que desató el, el, el internet, que fue el video del, de, de Felicia en el, como, como dependiente de Oxxo, como dependiente de, de Parísina, como dependiente de Guacho Martín. Y haciendo las, las caracterizaciones que cada empleado tenía. Que fue un solo video, porque en ese entonces TikTok solo te permitía 60 segundos, fueron 15 segundos de cada, de cada, fuera que me, ¿sabes cómo le dolió a ese chiquito grabar ese video? Sí. Ese video, ¿sabes qué? Lo grabaron una vez, se borró. Ok. Se grabó segunda vez, se borró. Se grabó tercera vez ya con el dolor de cabeza, que por eso le salió re bien su cara de, de así, de fuchi. ¿Por qué se borra? Porque buscaba que saliera experto. Porque es que, no, mira, ni ahorita, ni él, ni yo, ni nadie, no somos expertos. Así es. Ya sabes, tú estás buscando, ya no lo negocia, no sabes cómo está. Y de repente una de esas le hizo así, ¡ah! ¡Ah, cerré! Y en ese entonces no te lo guardaba en borradores. Ok. Te borraba. Entonces, guay, ¿qué hago? Lo voy a volver a grabar, me dice. Pues, ¿sabes qué? Grábalo. Grábalo, ¿por qué? Porque, lógicamente, había un video antes, antes de ese, que fue un Soy Betty la Fea Challenge. Ok. Que se había hecho muy, muy popular de él, ¿no? Dentro de, dentro de los videos de Felicia, ya se había vuelto muy popular. Entonces, ese video le pasó lo mismo. Lo tuvo que grabar tres veces. Y así, horas, horas. Así, empezó a las diez de la noche y terminó a las cinco de la mañana. Buscando. En pandemia. No, grabándolo. Sí, 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 pero se borraba porque, por un descuido de tanto hacerlo, se le eliminaba, ¿no? Y buscando qué iba a hacer, pero se cocinó tantas veces que salió mejor. Exacto. Y lo mismo pasó con ese. Entonces, en ese momento dice, ay, ¿qué hago? Lo subo. Y le pregunta a esa chiquita, a su mano derecha. Le mandamos un saludo. A Fabi. Oye, ¿qué hago? Lo subo. Súbelo de una vez, ¿para qué vas esperando? Y lo suben, madre de Dios, a la hora creo que ya tenía como tres mil likes y no sé cuántas reproducciones. Un boom. Al día siguiente, diez mil y tal. Al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y todo el mundo, todas las páginas, todo el país empezó a, ¿cómo se llama? A compartir en muchísimas páginas de muchísimas ciudades y se volvió un video muy viral. Salió en algunos noticieros, salió en algunos programas, tuvo como, como veinte millones de reproducciones, algo así, una cosa así, no sé, ya ni me acuerdo. Madre, de ahí salió, de ahí salió el auto entonces. Sí, ojalá, hijo, ojalá, ojalá, papito. Y de allá, pues, lo que hizo ese chiquito, dijo, ¿sabes qué, Felicia? Vas a aprovecharlo. Claro. Vas a aprovecharlo porque, pues, es difícil, ¿no? Es un golpe, ahí está la suerte, ¿no? Es un golpe de suerte de algo que se hizo, que se volvió viral, que fue muy natural, que no, que no, que surgió a raíz de una conversación de su mamá de Felipe, quejándose de uno de estos lugares. Y dijo, pues, vamos a hacer una parodia de eso. Claro. Entonces, después de eso, es donde surge la necesidad de que Felicia tenga una contraparte. Claro. Y, pues, qué bien, qué mejor que una contraparte sea, pues, su mamá, ¿no? Claro. Y es donde me empiezan a sacar a mí, y es donde ya tengo tres, ya voy a cumplir tres años en este rollo. Antes de pasar ese punto, obviamente eres, eres su tía de Felipe. Felipe, tú me imagino que has practicado mucho con Felipe, y viene de una carrera, por lo que me estás platicando, amplia ya, picando piedra, tocando puertas. En algún momento, bueno, Felipe, fue muy difícil para él llegar a donde está. Lo hicieron a un lado en su momento. ¿Nos podías comentar un poco también de su vida, de él? Claro, pues, es como todo, ¿no? Tuvo sus momentos muy buenos, o sea, momentos muy buenos profesionalmente que le dio el maquillaje. Claro. Y definitivamente esta carrera es una carrera de resistencia, de aguante. Sí. Porque cuando no eres nadie, pues no eres nadie. O sea, nadie te voltea a ver, nadie te llama. Si, si, si te contempla, es porque hay la necesidad, ¿no? Que hay, se necesita un árbol número dos, ¿no? Pero es resistencia, es constancia, es gusto también. Claro. Y muchas de las cosas, de las oportunidades que surgieron para Felipe fueron gracias al no decir que no. Al decir, oye, pues que lo haga él, ¿no? Pues, sí, sí lo hago, sí lo hago, dale, a lo hago. Y de estar ahí, y de estar en el lugar correcto, con las personas indicadas también, tuvo mucho que ver, pero por supuesto que, como en muchas carreras, hubo nos, hubo puertas cerradas, hubo más que, más que no, porque te puedo asegurar que este chiquito, Felipe, nunca pidió una oportunidad. O sea, nunca pidió estar donde, donde está. Ok. O sea, nunca lo pidió, nunca, nunca ha sido de, oye, este, cuando necesites a alguien, llámame. Oye, este, ¿será que este, será que no haya chance? Nunca, pero no, ni con el maquillaje, ni con el teatro, ni con los shows, ni nada. Una vez lo hizo, le dijeron que no. Ya. Entonces dijo, no, a mí no me va a volver a pasar. O sea, cómo se dio la situación, que está en el momento, en donde alguien voltea y dice, ah, pues hasta Felipe que lo haga. Entonces, le pregunta, ¿lo haces? Sí, ahí lo hago. Entonces, él no lo pidió, él le preguntaba, ¿qué es lo hacía? Y lo hizo. Le llegó la oportunidad. Le llegó la oportunidad, en el momento correcto, en el lugar indicado, con las personas correctas, y se hizo, pero aún así, pues hay personas de muchísima trayectoria, con muchísimo talento, gente tan, que él y tanto él y yo admiramos así enormemente, y pues no siempre, no siempre es como lo pintan, ¿verdad? Claro, sí, lleva un trabajo. A veces parece oro y termina siendo el latón. Así es. Entonces, pero no, no, no lo digo con el afán de que, ay, de que, ni de dejar mal a nadie, ni de, ni de que, ni de romantizar esto, o decir, ay, pobrecito, ¿no? No es que es la realidad de cada trabajo. Es una realidad de todos los trabajos. El que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? Y creo que a Felipe le ha costado lo que está donde está es porque se lo ha ganado. Claro. Es que las oportunidades se agradecen, por supuesto, y se va a agradecer toda la vida. Pero la consecuencia de que estemos aquí sentadas, o sea, de que estemos aquí este día o en cualquier otro lugar, fue gracias a la constancia, al trabajo, a las malas noches, a las buenas y malas decisiones que él tomó a partir de un video viral. Sí. No, pues sí, sí. Y ahí no, y ahí no estuvieron involucrados nadie, o sea, no estuvo involucrado nadie más que él. Él. Y nosotros, que son sus personajes. Claro que sí. No, pues sí, es de reconocer su trabajo, la verdad. Tía, ¿qué estabas haciendo ese día cuando entre Felicia y Felipe te dicen, oye, tía, vamos a hacer esto, vamos a hacerte, vamos a sacarte a cámara? No me lo dijeron. Nada. Solamente me empezaron a grabar. ¿Qué estabas haciendo, tía? Ya ni me acuerdo. ¿O cómo fue el primer? Seguramente estaba yo, ch, ch, ch. ¡Mosita, qué pasó! Así que siempre que pasa, mosita, le estoy hablando. Y de repente, pues, hay algunos videos de los que se son muy virales, donde estoy, este, ah, donde llega el enfrente, que no sé si era maestro. No lo sé, pero empezaron a bajar, camión grande, chiquito. Ah, sí. Camión grande empieza a bajar, refri, pero refri, pero ese de doble puerta con cajón abajo. O duplex. Esos son caros. Yo digo que era maestro o magistrado, no lo sé. Aunque, aunque después desfilen los cobratarios, ¿no? Guay, sí, no, pero ese es, ese es de dos casas con Lupe. Ese es, mira, con Lupe, ahí se todo desfilan los cobratarios, desfila la caguama, todo desfila. Y al día de hoy, este, te encanta hacer videos, ya ahorita hasta te pides que, ah, Felipe, vamos a grabar. O cómo es ese, ese día te levantas, ah, yo tengo que hacer un video hoy, hoy no. ¿Cómo lo prepara la tía? Guay, hijo, sabes que ya, ya cansa, ya estamos grandes. Pues se prepara, hay que hacerlo a creatividad. Ahorita estamos iniciando el año, estamos en un break, que también se permite descansar un poquito la imagen, descansar un poquito físicamente. Y, pues, estamos preparando muchos proyectos, estamos haciendo muchas cosas que vienen a partir de este mes, de este, de, no sé, el día que estén viendo este video, ¿verdad? Pero en este mes que lo estamos grabando, pues, vienen muchas cosas buenas, nuevas. Y también, pues, nos preparamos con un pequeño guión de lo que vamos a hacer. Que normalmente se sacan todas las ideas de todo lo que se tiene, se limpia, se dice que no. Y ya gracias al cielo contamos con un equipo, ¿no? Que es la persona que nos graba, que nos edita, el que nos ayuda, este, con la parte creativa también, la que nos ayuda con la parte de comunicación, con la parte de mercadotecnia. Este, ya es un equipo grande. Qué bueno. Es un equipo grande. Pero, ¿sabes qué? Eso creo que también es, es parte de, de, de que las cosas vayan mejor. Porque uno compartes, compartes un poquito de lo que la vida te está dando. Y aparte, entiendes, llega un punto en que Felipe entendió que no puede hacer todo solo. Así es. O sea, definitivamente no puede hacer todo solo. Y entonces tiene que recurrir a gente valiosa y maravillosa que es parte de su equipo. Que está ahí con el 100% pues dando también para, para que todo esto vaya avanzando todavía más. Y que siga trayendo más sorpresas y que nos sigamos yendo a otras ciudades y que de repente ya no vivamos acá. Estaría maravillosa. Oye, puede ser. La tía Chavo viviendo en Miami, en Estados Unidos. Madre, hijo. Te imaginas. Ojalá. Dejas ahí esta parte del poniente. Periende tu veladora, chiquito. Oye, tía, como todo creador de contenido, influencer, como se le quiera llamar, que ya está sonando en redes sociales. Entonces, en algún punto, cuando está en su, en su apogeo, llega el momento que, que sales y ya la gente te reconoce, que tú seas la vecina de muchos, que vayas a la calle, a un show, a un lugar y te acaparas la atención en todo momento porque ya eres una figura pues reconocida aquí y en muchos lugares. Entonces, ¿cómo fue ese, 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 ese momento? La primera vez que, tía, que aquí, tía, esto, que te llegaron con fotos, abrazarte a lo mejor. No tenía sabor, hijo. No tenía sabor y te voy a decir por qué. Cuando muere su mamá de Felipe hace un año. Ok. Año y tanto. ¿Qué ha sido tu hermana? Tres meses. No, es su mamá de Felipe. Ah, ya, ok. A mí no me toca de nada, pero, pero sí me toca de corazón, ¿no? Y muere la mamá de Felipe, que Felipe es quien le da vida a, a, a la tía Chayo, a Felicia. Y empezamos a, a tener, o sea, a partir, para empezar, que cuando muere la mamá, nos toca trabajar. Ok. Ni siquiera estábamos en Mérida. Teníamos una pequeña gira de Cancún y, o sea, de Quintana Roo. Y el día, el día del fallecimiento, estábamos en Cozumel. Con una presentación única que nos ha vuelto a repetir. Porque tenía mucha energía, mucha pasión, mucho sentimiento, mucho, muchas cosas. O sea, nos ha vuelto a repetir en el sentido de que creo que fue un momento, fue un cambio. Porque a partir de ahí, todos los shows y todos los eventos han sido maravillosos. Y después de eso, después de que, de que ella se va, pues no nos sabe nada. Ni, ni, ni el éxito, vamos a decirle, ni los shows, ni, ni el reconocimiento. Y era un robotito. Ya. Y era un mecanismo de trabajar, 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 hasta que se da cuenta que hay algo malo. Oh, correcto. Y cuando se da cuenta que hay algo malo, pues empieza el proceso de buscar ayuda. Y empieza el proceso de unirse a, 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 a muchas personas que el día de hoy nos preocupamos por nuestra salud mental. Ok, sí. Y, y es ahí cuando se da cuenta y nos damos cuenta junto con él de que, de que algo está pasando. Y que aprendemos a, a recibirlo, aprendemos a, a saber que lo mereces, a saber que, que es bonito recibir eso. Y a partir de ahí, es cuando ya nos fijamos del todo. No quiere decir que en, antes de eso no nos fijábamos. Sí nos dábamos cuenta, pero no sabíamos qué era. Porque estábamos en un mecanismo, en automático, porque realmente era cumplir y después, ya. Ya. Estaba. ¿No? Entonces era un mecanismo. Estaba la fama, las fotos, todo eso y. Era un mecanismo. Era así, claro, gracias, qué lindos, todo. Pero, como, así como, sin sabor. Sí, sin sabor. Sin sabor. No estaba esa parte fundamental. No lo sabíamos. No sabíamos nada de lo que estaba pasando. O sea, había así como un cristal transparente, polarizado, como le quieras llamar. Que no, no, no se veía, no, no tenía sabor, no tenía sentido. Claro. Porque sí, fue algo muy doloroso. Y a partir de que ya la salud mental comienza a mejorar y empezamos a saber que, que, que esto es consecuencia de mucho trabajo. Y de que está cosechando lo que ha sembrado durante muchos años y de que, y de que, y de que lo merece y de que también merecemos recibirlo. Y que, y que es bonito recibir a la gente y es bonito todo esto que pasa, que a veces que te están jalando de un lado, del otro, de la foto, que por aquí, que por allá. O que estás caminando, que estamos grabando en la puerta de la casa y tan pase y pase y pase y tan pita y pita y pita y se bajan y, y no sé, no terminamos de grabar porque hay que saludar a la gente. Claro. Porque les gusta verte grabando y, 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 y te comparten lo que, lo que tú has hecho también por compartir esta alegría de su vida. Porque mucha gente me dice, ay, tía Chayo, es que yo estaba depresiva. Ay, tía Chayo, es que yo estaba, este, pasando un mal momento. Tía Chayo, es que cuando murió mi marido. Ay, tía Chayo, es que cuando esto, que cuando se fue no sé quién, que cuando se fue esto. Bueno, uno de las, de casos así, que me gusta mucho contar, que es. Cuéntalo, tía. Un día que estaba en una presentación, llega una muchacha, me mira a ver, me abraza y se pone a llorar de una manera tan bonita en el sentido para mí, porque creo que ayudas a esas personas a, a, a conectar con, con sus seres queridos, porque pues es un, un homenaje también a, 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 esas mujeres. Así es. Y, y me dice, tía Chayo, es que eres idéntica a mi tía, que murió hace dos meses. Entonces, gracias, me dice, porque gracias a, a que te veo y a que veo tus videos, puedo recordar con mucha felicidad como ella era, ¿no? Entonces, guay, me apachurra mi corazón, pero es bonito, porque eso, lo que, eh, lo que te dice, lo que te combate la gente, es lo que dices, guay, vale la pena. Todo ese cansancio, ese dolor de espalda, ese de repente que no te quieres levantar para maquillarte, de repente no te quieres levantar para poner la luz, que llegan los chiquitos tan así, de que vamos a grabar, oye, tía Chayo, ay, guay, ¿sabes qué? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque es nuestro trabajo, que no termina de ser un trabajo, porque uno cuando ama lo que hace, ¿no? Es un trabajo. Así es. Y, pero sí es algo que, nuestro estilo de vida es algo que nos está dando de comer, es algo que nos está nutriendo personal y profesionalmente, y sobre todo que es algo que le estás llevando y compartiendo a la gente, que le está ayudando también para, para salir adelante, por lo menos con una sonrisa todos los días o día a día, ¿me entiendes? Cuando pasa esta situación, que creo que es lo, a lo mejor, lo, lo más afectante que, que vio Felipe, tú, Felicia, paran labores, estaban nuevamente trabajando, pararon, no pararon, ¿cómo lo llevaron? Chiquito con decirte que el día que vino a despedirse del cuerpo de su mamá, se despidieron del cuerpo, porque el cuerpo, pues es, es ceniza, ¿no? Claro. Y depende de tu carencia. Pero ese día, después de que, después de que se despide de, de esta esencia, de este cuerpo, se va a trabajar. Se va a trabajar. Ese día, sí, ese día trabajamos, pues, porque la vida continúa, porque la vida continúa, la vida es así, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, y por eso mismo tienes que disfrutarla, que creo que eso también fue una enseñanza muy grande, que la vida se tiene que disfrutar todos los días, porque fue un proceso muy rápido, fue un proceso muy rápido, fue algo que pasó sin, casi, casi sin pensarlo, pero es algo que, que pasó y que dejó mucha enseñanza, que dejó mucha, muchas, este, pues ahora sí que, muchas enseñanzas y mucho, mucho vacío y mucha tristeza, pero sobre todo que no hay remordimientos, porque al menos él, creo que siempre hizo mucho por su mamá, y lo, y, y dio, no lo que tenía, sino lo que le faltaba, y eso también es muy importante, así que, si también tú tienes a tu mamá contigo, no sé, no la dejes, no dejes de abrazarla, no dejes de decirle, te amo, porque es una palabra tan sencilla, tan pequeña, pero tan difícil de decir, y, y yo te puedo contar que Felipe aprendió a decirle, te amo a su mamá, y aprendió a madurar su relación con ella, y que eso es lo que hacemos a, al, al darle vida a, 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 a tía Chayo, eso es lo que hago, tratar de, de compartir ese amor también, y que, y que también se amen, porque la vida es así de fácil. Tocas un tema muy sensible, porque yo, yo, por ejemplo, tía, hace dos años y medio no hablo a mi mamá, ¿sabes? Y tocas ahí un tema sensible, y, y si está, si está fuerte, te comprendo, te comprendo muchísimo. Y mire, te voy a decir algo, nosotros, este, cuando somos hijos, pues juzgamos, ¿verdad? Claro. Y señalamos, pero no nos, no, no sabemos cómo son las cosas hasta que estamos en el lugar de nuestros padres. Entonces, yo creo que muchas veces nos pasa de que, de que, pues, es muy bueno decirle, es muy bueno, es muy bueno decir o juzgar alguna acción, pero, pero no podemos, no podemos hacerlo, porque, que, que cada uno es como es, ¿me entiendes? O sea, ya me revolví. Ya, ya. Ya me revolví, pero. Está bien, está bien, pero tu consejo, está, está bien, o sea, hay mucho, yo creo que hay mucha gente ahí con la misma situación. No esperes, no esperes, no esperes más tiempo, a veces es mejor doblar un poquito el orgullo, y, y quitas un poquito esta, este dolor, nadie es perfecto, ni tú. No, nadie es perfecto, o sea, y no somos quienes para juzgar a un padre o a una madre, nadie puede tirar la primera piedra, sobre todo porque tal vez digas que yo nunca haría eso a mis hijos, no lo sabes, no lo sabes, uno puede escupir para arriba. Así es. Entonces, aunque no tengas una relación como cualquier otro, pero, pero perdona, perdonar es muy importante, también para tener tranquilidad y, y éxito, porque cuando guardamos algún rencor o algún dolor, eso, a, a la otra persona no le afecta nada, te afectas a ti, y cuando ya no tienes a esa persona en este mundo, es ahí donde viene todo el arrepentimiento, y ahí viene el, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no hice caso cuando me lo dieron? Pero ya no tienes caso, ya que lloras, ya que lloras, si tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Claro, ah, pues gracias por el consejo, tía, igual buena consejera, está bien. Oye, tía, y ahorita, el día de hoy, ¿ya disfrutas ese éxito? ¿Cómo lo estás manejando? Me imagino tus, tus vecinas encantadas, hasta con la que ya la moría no te llevaba, ya te llevas. Madre, sí, pues lo, lo disfruto, lo disfruto, disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho lo que hago, disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer teatro, el teatro es magia, el teatro es vida, el teatro es algo completamente distinto a muchas cosas, quienes hacen teatro no me van a dejar mentir, que el teatro merece también mucho respeto, muchísimo respeto, y es, pero es algo mágico, es algo mágico, y lo que hemos estado haciendo, pues, no le quiero llamar teatro regional, como teatro regional yucateco, y que se hacía antes, pero sí, sí, sí trato de cautivar, o de capturar, más bien, perdón, esa esencia del teatro que yo también vi cuando era chica, no, del teatro, este, que, que muchos yucatecos tenían la cultura de ir al teatro, ahorita ya no, ahorita ya les cuesta ir al teatro, no, deben de seguir yendo al teatro con familia, con los amigos, hay de todo tipo de teatro, del que te, del que te imaginas y de que él te guste, entonces, trato de, de, de que la gente consuma también el teatro, que vayan a vernos a las obras de teatro, porque les aseguro que es algo mágico, es algo muy diferente a un show en algún otro lugar, o algún otro espectáculo, este, con el, donde nos puedas ver, ¿no? Claro. Y también hacemos shows, y también hacemos, este, de, salimos fuera, y estamos en otros lados, y estamos haciendo muchas cosas, y se disfruta, se disfruta, y sobre todo el teatro, el teatro es lo que me encanta, este, lugares de mediodía, pues en este momento no estamos haciendo, no estamos haciendo lugares de mediodía. Es lo que iba, es lo que iba a preguntar, por ahí un pajadito me comentó, ajá, ¿por qué? Porque, porque te quisieron contratar, pero, ajá, ¿por qué no, 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 a bares, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Quién me quiso contratar, hijo? Dilo. Los eran los amigos allá, pero, pero este, ¿por qué, por qué no? A lo mejor tu, tu humor es mucho más familiar, no quisieras, a lo mejor dañar un poquito tu imagen, o, o, ¿por qué? Cuéntanos un poquito. Para empezar, porque está sobrevalorado el trabajo del, del comediante en un bar. Ok. O sea, imagínate, ¿no? Yo entiendo que, eh, cómo se maneja en diferentes lugares, pero, y yo entiendo que hay, y yo también en algún punto de mi carrera también dije, bueno, pues, si no hay otra cosa, pues dame aunque sea eso, ¿no? Ok. Pero en este momento de mi carrera dije, no voy a hacer bares porque no, no van a, no voy a, no voy a, 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 a dejar o, o a permitir que se desvalore mi trabajo. Ok. Ok. Que tanto me ha costado. Y trato de entregarle a la gente lo mejor, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las decisiones más difíciles de no, de en este momento no hacer, digo, no, no estoy diciendo que no lo voy a hacer nunca, porque lo que te acabo de decir. Claro, sí. ¿No? Uno nunca debe decir nunca también, pero en este momento no. En este momento no. Y si en algún punto anulan aniversario, un lugar, un, una fecha especial que quieran, voy, se hace. Sí, porque de hecho igual te vimos creo que en una pizzería, ¿no? Sí, claro. Ajá, en la esquina de una pizzería. Y la inauguración de una pizzería, y fuimos a las posadas de una pizzería, y fuimos a, y, y hacemos muchas cosas, hijo. Pero, para empezar, también yo creo que es importante el hecho de que tú sepas dónde sí quieres estar y dónde no quieres estar, porque también es importante que tú le des una, una calidad a tu espectáculo, y también es un importante que, que le des un valor a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque invertimos, y uno invierte en, en vestuario, uno invierte en imagen, uno invierte en muchísimas cosas. Entonces, también es importante que, que, que los empresarios de los bares sepan que, que también tenemos un valor, y que también a, a mis compañeros, yo les digo que sí se puede, que sí se puede dar un valor a tu trabajo, que sí se puede, si todos nos pusiéramos de acuerdo para darle ese valor, créeme que, que, que seríamos mucho mejor pagados en los restaurantes, ¿no? Y no digo que no, hay muchos empresarios que saben el valor de nuestro trabajo y, y lo pagan, ¿no? Y lo pagan. Así es. Entonces, son fórmulas que, que al menos a mí me ha funcionado. Que la vida igual te ha enseñado también. Y la vida me ha enseñado que también yo sé dónde quiero llegar, yo sé a dónde quiero ir, y a veces también, como en todo en la vida, hay cosas que hay que dejarlas a un ladito. Tía, este, veo, he visto que estás haciendo mucho teatro, ¿cómo se prepara la tía Chayo? Y sobre todo, ¿cómo, cómo escoge al personal o a la gente que va a estar en el teatro? Guay, me empieza a dar mi colitis, hijo, cada vez que hago teatro. Porque te voy a decir algo, o sea, Chucho Pizza está muy agradecido en, en, en ese aspecto, es un amigo. Te voy a decir una cosa, a mí me sorprende mucho Jesús, porque, para empezar, yo le hablé a Giancarlo. Giancarlo es un, un amigo de Jesús. Y es un niño que yo quiero mucho, que conozco desde chico, que es un actor, ingresado próximamente del SAI, y que es un chiquito que, que tienes muchísimo talento, que ya he estado hasta en Televisión ese chiquito, hace muchos años. Sí. Y me dijo, no, tía Chayo, es que no puedo, ya voy a regresar a la SAI, que no sé qué, que por acá. Oye, hijo, recomiéndame, alguien, necesito, me urge. Y hasta habíamos hecho las fotos. Y ya, por eso, él no sale en el primer flyer. Sí lo vi. Y me dice, este niño que no sé qué, ah, está bueno. Ándale, hablo, me dice, déjame, lo veo, tía Chayo, me dice, déjame, lo veo, chance. Está bueno, hijo, dale. Hasta después me doy cuenta que era Chucho Pizza. Ah, ya. Hasta después me doy, yo lo relacionaba porque fue novio de la hermana de Giancarlo. Ok. Yo ahí lo ubicaba, hasta allá, y porque sabía que había estado en la escuelita de Carlitos Esper, hasta allá. Sí, más no sabía su personal. Porque Felipe, muchos años, estuvo maquillando en la escuelita de Carlitos Esper. Ah, ok. Entonces, ¿ves cómo se va conectando todo? Todos, sí. Entonces, pues fue una bonita experiencia. Es un chico responsable que está con estas ganas de hacer las cosas, que tiene respeto por hacer las cosas, que tiene mucho talento también, que es un chiquito que creo que por eso también le ha ido muy bien. Porque es un niño muy bueno, y es una persona que, pues ahorita, pues contamos con su amistad, espero, Chucho. Y que seguramente va a llegar muy lejos también, ¿no? Y me da mucho gusto de tener personas como él en este punto, porque en mi compañía, porque así se le dice. No, está bien. Mi compañía es más que, es más una familia de teatro. Es tu empresa, más bien es tu empresa local. No, mi empresa es Tía Chayo. Es Tía Chayo. Esto es una familia que se forma a través de, de las obras de teatro. ¿Por qué? Porque, y que se le llama compañía, porque todo el mundo dice, ¿eh, es tu compañía? Va a pensar en mi compañía, porque no les doy seguro. Ojalá que yo les diga, seguro. Seguro popular nada más. Yo le insabi es lo único que pueden tener. Entonces, me gusta que, que en este punto, la familia que hemos formado en el teatro ha sido muy bonita. De gente muy talentosa, de gente que no está en conflictos, de gente que no tiene tampoco conflictos mentales, de gente que está dispuesta a disfrutar y amar lo que hacen. Y, en estas últimas funciones que tuvimos en diciembre, te puedo decir que, dije, guau, qué bonito, ya se hace la conexión con cada uno de ellos. Qué bonito fluye cuando la energía está completamente equilibrada. Que no hay, que alguien esté hablando mal, que alguien esté diciendo, que alguien diga, ay, fuck, ay, no sé qué, ay, yo no me gusta esto, ay, que hay más pesada la tía, chayo, me está exigiendo. Yo exigo porque puedes. Claro. Yo regalo porque puedes. Por eso te estoy diciendo. Y porque a mí me hubiera gustado que también me lo digan así. Y también me lo dicen. Porque también yo me auto-evalúo. Y aparte, pido a gente que quiero y que tiene el conocimiento que me evalúe y me diga, oye, ¿cómo lo hice? O sea, es que, cámbiale esto, hace eso. ¿Por qué? Porque uno nunca deja de aprender, hijo. Ok. Uno nunca deja de aprender. Y como me preparo, con mucho estén de omeprazol, con mucho omeprazol, como de repente, ¿cómo se llama? El otro que tomo de sobre. Este, para la gastritis. Para la gastritis. Este. No, 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 es uno, 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 ah, no. Porque me inflamos de los nervios. Al día de hoy, la tía, chayo, con la preparación que ya tiene, con la estrategia, la expertise de Felipe, y, este, al momento de salir del escenario, ¿todavía tiene nervios? ¿Qué, qué hace la tía chayo antes de salir? ¿Cómo es ese momento? He agarrado una costumbre, hijo. Tomo una copita de vino. Una copita de vino. Sí. Agarré esa costumbre. Tomo una copita de vino, porque, ¿sabes qué? Estoy así. Así como empecé a hacer ahorita que estoy, así como mis pies los estoy sonando en el piso. Ok. Así estoy. Y estoy acá, y estoy acá. Pero, ¿sabes qué? He aprendido también, hijo. A delegar. A delegar las funciones. Es de que, porque lo que tenía Felipe es que, ¿sabes qué? Todo lo quería hacer él. No se puede. No se puede. Entonces, ya lo empezó a delegar. ¿Sabes qué, chayo? Tú eres artista, quédate en tu camerino. Ah, está bueno, hijo. Me quedo en mi camerino. Y el otro que haga esto. Y tú haces esto, y tú haces esto, tú lo encargas de eso. Y, aparte, la familia que se ha formado en esta compañía, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y lo hacen muy bien, desde Anaí, desde Fabiola, Alexis, Eric, Paulina, Silvia, Jimena, Ilura, este, Gilma, que se agregó a nosotros, de repente, Alex, Víctor, de repente, este, Elmer, que igual ya se incorporó, no quiero fallar con ninguno, este, de repente, Ángeles, de repente, este, ya dije, Alexis. Todo el equipo de la producción. Todo, si me faltó alguien, perdónenme. Ay, no creo yo. Pero, realmente, ese, cada uno ha conectado muy bonito conmigo, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ok. Porque no nos gusta ver a Felipe Molesto. Sí. Tía, ¿qué es lo más bonito, o lo que tú puedes decir, que te ha pasado a raíz de que estás en las redes sociales, o de que toda tu carrera que tienes ahorita? Sí. Lo que digas, mira, esto me marcó, y es una parte muy importante de, pues, todo este transcurso que he estado aquí. Definitivamente, volver a pisar el Teatro Armando Manzanero, definitivamente. Y cuando lo volví a pisar, lo hice con mucho temor, con mucho, con mucho miedo. Pero me agarró, pero me agarró de la mano una persona a la que quiero muchísimo, que es mi ahijada, dice ella, porque fui su madrina en su programa de radio. Ok. Que se llama Chepita Cacatúa. Y de la mano de ella, que es una persona que ha vibrado tan bonito en mi vida. Y de la mano de toda mi familia de teatro, Fabi, que también ha estado a mi lado siempre. Y mis hermanos y mi familia. Y todo lo que lleva alrededor de Felipe, que está junto conmigo. Y yo, volver a pisar ese escenario como tía Chayo y sentir en un teatro casi lleno esa energía del público, ese aplauso, ese grito. Eso ha sido una de las mejores cosas. En conjunto con aquella presentación, el día que se fue la mamá de Felipe, porque fueron dos días llenos de energía. Llenos de energía. Creo que ha sido una de tantas cosas, o sea, por mencionarte dos muy particulares, de tantas veces que ha sido satisfactorio el escenario donde yo lo pise. Que sea en Mérida, en Cozumel, en Cancún, en Chetumal, en Valladolid, en Playa del Carmen, en Campeche, en Ciudad del Carmen, en Calquiní, en Veracruz, donde fuimos. Entonces. Todos llegados. No, pues que bien, tía. Todos sabemos que en algún momento Dios nos llevará, ¿no? ¿Cómo quisieras que recuerden a la tía Chayo cuando el día que Dios no quiera y ya no esté aquí? ¿Qué legado quieres dejar? O sobre todo, tu sobrino Felipe. Yo quiero que recuerden más que nada que la tía Chayo es el más puro amor que pudo haber tenido Felipe hacia la gente. Así a la gente, sí, quisieras que te recuerden todo eso. Ok. ¿Y qué se viene ahorita, tía? Algunos proyectos nuevos en Puerta, te vamos a ver en... Guay, no lo puedo decir, no me permiten. El contrato es... Está firmado el contrato. Está firmado. Fue estrena mi serie. Qué bueno, me da muchísimo. Fue estrena mi serie y lleva año y medio cocinándose. Año y medio. Y es que lo que pasa es que hay gente que nos conoce, hay gente que no. Yo soy así. Que quede todo perfectamente bien para entregar un producto hermoso que la gente va a amar. Música original, libreto original, producción, mucho dinero. Dios, que lo consuman. Y eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Mi serie y pronto se van a enterar porque voy a hacer mucho ruido. Eso va a ser a través de plataformas digitales. YouTube. YouTube. No, qué bueno. Quiero felicitar a ti y a todo tu equipo de producción. Sin duda alguna, veniste a marcar algo muy importante aquí en las redes sociales. Y no es por menospreciar a los demás, pero el trabajo que has demostrado y que he visto. Yo que a lo mejor no soy el mejor de aquí, pero sí me dedico mucho a la producción y ver ese tipo de cosas. Es un trabajo de calidad y que es un humor que no necesitas estar mentando, madres. Que no necesitas estar diciendo cosas. La verdad, felicito todo tu contenido que has hecho. Es muy bonito y muy profesional. La verdad es que se nota desde un principio que hay un equipo de producción y alguien a la cabeza con mucha creatividad y con mucho expertise, tía. Gracias, Lalito. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas. ¿Algo más que quisieras agregar, tía? Pues nada. Para la gente que no te ubica, que lo dudo mucho. Puedo que me siga en mis redes sociales. ¿Dónde está? La tía Chayo Oficial en YouTube, Facebook, el YouTube, Instagram y TikTok, la tía Chayo Oficial. Y Facebook, Felicia Garra y la tía Chayo. Por favor, Facebook, ya déjame poner la tía Chayo Oficial. Ah, sí, porque no te permite, ¿no? Guay, no me has dejado cambiarla. Voy a ir a la oficina de allá, de Facebook, de México, voy a parar allá. Mark Zuckerberg. Voy a decir, ¿no está no Mark? Necesito hablar con él, que me cambie mi nombre de Facebook. Oye, veo tía que igual veo que tienes muchas tecnologías a tu relojita inteligente. Pero no es de acá, hija. No es de acá. No es de acá. Ah, mira, está mejor. Es como de México. Es de Swatch. Es Swatch. Sí. Está chido, ya te estás metiendo a la tecnología. Sí, esta de acá me la regalaron mis amigas. Esta de acá es extender. Es un Pandora. Ah, si nosotros nos hubiéramos casado. Es eso. Sí, y ya veo igual todo ahí tu joyería. Lo acabo de desempeñar, hijo. Sí, pero lo voy a volver a llevar a empeñar por la serie. Ay, este talquito también, dos caras. Ah, no, ya no uso de eso, ya uso otro. Hoy día, igual, igual siempre harás con tu, con tu bolsita. Ah, sí, ¿la puedo mostrar? Sí, sí, muéstrala. Ah, siempre voy a Dunosusa. Yo primero voy a Barrotes Dunosusa. Ay, pero yo primero voy a Barrotes Dunosusa. Claro. Igual has colaborado mucho con ella, me da mucho gusto. Sí, gracias a todos ustedes, a la gente y todo, pues somos allá embajadora. Estoy embajadora. Me encanta decirlo porque como nunca gané en la secundaria. Ajá. Entonces me encanta decir que estoy embajadora. Igual es la cara de Guacho Martín, también la imagen, te hemos visto allá. Fuimos, fuimos en la campaña de los 100 años de Guacho Martín. Qué bueno, me da mucho gusto. No, pues nuevamente agradecerte que hayas venido, que te hayas tomado un poco de tu tiempo aquí. A ti. Agradecerle a Felipe el darnos esta oportunidad porque igual te habrá dicho, oye, te están hablando para venir aquí. Guay, sí, ¿sabes qué? A veces se nos complica. Pero no tanto porque es que, ¿sabes qué? Es que organiza mucho sus días. O sea, estos días son para descansar, no se puede. Disculpa. No, porque también es necesario. Es necesario que descansen. No todo es trabajo. Relajas tu mente. Este, te distraes. Olvidas esas cosas malas que estás pensando. Entonces, cuando regresas ya después de tu descanso, hasta ti es otra actitud. Entonces, es importante descansar. A veces, no siempre se puede. Pero cuando se puede, amo venir a donde me inviten, donde pueda, de verdad, donde se permita. Y pues hoy estoy muy feliz de estar aquí contigo, Lali. No, pues muchas gracias por estar aquí. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un podcast más. Hasta la próxima. Bye. Bye.